Bueno María, yo llevo 20 años haciendo periodismo y desde hace 15 me enfoqué en periodismo de tecnología. Entonces fue por ese lado por el que llegué a lo digital y a internet. Entonces cubriendo tecnología empecé a ver que el periodismo estaba cambiando. Paradójicamente muchos periodistas de tecnología todavía trabajan como se trabajaba hace 10 o 15 años en periodismo. Pero me dio la curiosidad de empezar a experimentar las herramientas, de probar cosas, de todo lo que yo reporteaba en el tiempo y en otros medios de comunicación, empezarlo a practicar. Ahí conocí lo que es el periodismo digital después de unos cambios laborales interesantes. Trabajé de cerca con Google Latinoamérica, entonces ahí pues desde adentro digamos entendí muchas cosas que estaban pasando en el ecosistema digital. Y bueno ya después manejé un medio de comunicación digital como enter.co que es uno de los top 3 de tecnología en Latinoamérica. Y bueno a partir de ahí pues he entendido que esto está en plena evolución y emocionado compartiendo lo que sé pero también aprendiendo muchísimo porque esto como siempre digo en mis charlas, esto es arena movediza. Todavía no hay reglas, no hay dogmas, estamos todos aprendiendo y experimentando. Hace unos pocos días en un programa radial unas periodistas digitales decían el periodismo es el mismo, yo creo que no, yo creo que sí está transformándose y en lo que tú mencionabas y mucho más. En las herramientas que los periodistas usamos, en la interacción con el público, supongo que en España era exactamente igual, hace 15 años lo que decía el país me imagino era lo mismo que aquí lo que decía el tiempo, era la verdad revelada. Si no lo publicaba el tiempo no existía. En Irán cuando las protestas, si CNN no lo decía, bueno pasó algo grave y fue que la gente salió a las calles, lo dio a conocer por Twitter, por YouTube. Entonces la interacción con el público es diferente, la audiencia es mucho más exigente, la audiencia es mucho más informada, la competencia está en un clic. Entonces todo va cambiando, los lenguajes, los formatos. Antes uno decía, bueno yo sé escribir bien o yo sé hacer locución, ahora hay mil formatos para utilizar los timelines, las infografías, el video, el video con texto, las narraciones con interacción de las redes sociales. Entonces hay muchas cosas que hacer y está evolucionando muchísimo. Lo que es tener espacio para experimentar. Bueno, para los jóvenes comunicadores y periodistas el campo de acción es inmenso. Yo he percibido un poco de temor. ¿Por qué? Porque se dice que ahora cualquier persona es periodista. Entonces el periodismo ciudadano hace que los jóvenes estudiantes de periodismo teman que ya no tengan esa posibilidad de desempeñarse en su profesión. Pero resulta que las posibilidades son inmensas. Así como cualquier persona está haciendo periodismo ciudadano, los periodistas, los jóvenes comunicadores ahora tienen muchos campos de acción. Por ejemplo, antes simplemente tenían la posibilidad de emplearse en un medio o hacer colaboraciones en los medios. Hoy en día pueden empezar a escribir en su blog. Por ejemplo, conozco casos reales de jóvenes que empezaron a hacer un blog con seriedad, con profesionalismo y los medios están atentos a eso. Ya están con las antenas puestas, como decimos en Colombia, para ver dónde hay talento. Ya no es la hoja de vida tradicional o la recomendación, sino que mostrando el trabajo y mostrando de qué se es capaz, se pueden abrir puertas. Ahora, ya no es solo saber escribir o saber hacer locución, como decían anteriormente, sino que hay muchos campos de especialización que se pueden hacer. Entonces, un muchacho con talento en diseño, pero como periodista, puede, por ejemplo, volverse un gran infógrafo. Un campo en el que todavía hay muy pocas personas que se desempeñen profesionalmente en ese terreno. Un joven puede convertir su blog en un medio de comunicación y monetizarlo, si lo hace bien. Hay muchas formas de desempeñarse. Lo importante es empezar a explorar, a experimentar. Hay campos en los que, por ejemplo, en Estados Unidos están avanzados, pero en nuestro idioma están apenas despegando como el periodismo de datos, que es saber aprovechar todos esos números que hoy en día movemos para sacar verdades y para hacer análisis a fondo. Entonces, el campo de acción es inmenso. Bueno, ante todo, la que siempre ha caracterizado a los periodistas, la gran curiosidad, no parar de querer aprender, no parar de experimentar cosas. A veces percibo que incluso los mismos jóvenes temen probar nuevas herramientas. Un mensaje que siempre transmito es aprovechen Internet para su trabajo. A veces, a veces, y no solo en periodismo, en todos los países y en todos los campos se utiliza mucho para entretenimiento, pero poco para desarrollo profesional. Internet nos brinda la posibilidad de probar lo que queremos hacer en el futuro o experimentar. Las herramientas son gratuitas. Las redes sociales están allí para aprovecharlas y para seguir a expertos, para conocer casos de éxito, para conocer, interactuar con los medios, interactuar con los periodistas ya de trayectoria, si es que estamos hablando de un joven que quiere abrir puertas. Entonces, hay muchas formas de experimentar y de salir adelante en esta profesión, pero lo primero, perder el miedo y sacarle el jugo a Internet y a todos los recursos que hoy en día están a la mano. Bueno, hace 10, 20 años las herramientas eran muy limitadas. El acceso a la información era privilegiado. Ahora los periodistas, los jóvenes, los estudiantes tenemos más acceso a la información que lo que un premio Nobel tenía hace 20 años. Entonces, tenemos que aprovecharlo y perder ese miedo a hacerlo. Desde Latinoamérica tenemos una limitación todavía grande y es el idioma. Aunque deberíamos ser países ya bilingües, estando tan cerca de Estados Unidos, el idioma nos frena. No hablando de periodismo, sino en general en emprendimiento, por ejemplo, hace 10 años o 15, India se posicionó como el proveedor de software de desarrollo para Estados Unidos, cuando lo natural, por horario, por cultura, era que fuera Latinoamérica. Pero el idioma nos frena. Entonces, todavía nos falta, por ejemplo, eso. Nos falta un mayor alineamiento de parte de los gobiernos, que todos los gobiernos de la región se unieran un poco para emprender cosas más en grande. Por fortuna, hay iniciativas privadas de orden latinoamericano o hispanoamericano que están despegando y están empezando a mover ese emprendimiento. Pero sí, falta todavía el idioma, una cultura de emprendimiento todavía, la cultura, por lo menos en Colombia, en Argentina, en México, es de empleémonos. Ahora, el empleo no es malo, emplearse de experiencia y todo eso, pero el emprendimiento tiene que impulsarse desde la misma escuela, desde el colegio. Entonces, todavía nos faltan cosas, pero creo que el talento está. Está algo que, por lo menos de los colombianos siempre dicen, pero creo que sirve para todos los latinoamericanos y es esa recursividad. Somos capaces de hacer cosas, como se dice, con las uñas, cuando en los mismos Estados Unidos pedirían recursos para hacer las cosas. Entonces, tenemos las condiciones en preparación intelectual, creo que estamos avanzando, las universidades latinoamericanas empiezan a ubicarse entre las 500 del mundo, pero nos falta eso, un poquito abrirnos a esa cultura de emprendimiento, más apoyo del gobierno, más integral y bueno, de ahí para adelante la oportunidad de crecer es inmensa. Bueno, primero para los gobiernos, que no vean el emprendimiento y no vean este ecosistema digital como algo aislado. En todos los países se están empezando a generar programas de emprendimiento, pero son algo de un ministerio de desarrollo o de un ministerio de negocios o de comercio exterior, pero no se dan cuenta de que tiene que ser algo integral. Los ministerios de educación tienen que estar metidos ahí, los ministerios de TIC o de comunicaciones, el ministerio de gobierno para impulsar normas, para impulsar leyes que impulsen este nuevo mundo. Las organizaciones de aduanas, por ejemplo, las instituciones de aduanas, tiene que haber unas normas que impulsen o reduzcan los impuestos para los emprendimientos. Crear empresa en los países latinoamericanos y sobre todo en Colombia es una odisea. Entonces, esas cosas que están afuera del ecosistema digital frenan la innovación y frenan el emprendimiento. Entonces, algo mucho más integral. Y de las empresas, bueno, las que están haciendo cosas ya grandes, que sigan, que no desfallezcan ante los obstáculos que a veces presentan estas situaciones de los gobiernos y de las realidades de los países. Y no, yo creo que esas son las sugerencias principales. Gracias. 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 Gracias.